¿Qué es la cosmología? Desde sus fases iniciales es desarrollarse todo en el tiempo hasta formar las galaxias que vemos ahora. Tenemos lo que se llama el modelo cosmológico estándar, que es un modelo que nos da las bases para construir las teorías y para entender cómo es la evolución del universo. Prácticamente, piensa como si fuera una persona. Este universo nace en algún momento y empieza a desarrollarse. Aquí tiene pequeñas perturbaciones en la distribución de materia, o sea, pequeñas fluctuaciones, desde las cuales por colapso gravitacional, o sea, por aglomeración de materia, se forman todas las galaxias de ahora. Ese es el cuadro que, digamos, consideramos más apropiado y más verdadero. ¿El punto cuál es? ¿Qué conocemos en cosmología? Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo queramos verlo, nosotros conocemos solamente el 4% de eso. Y la cosa interesante, ¿cuál es? Es que desde el 4% nosotros queremos entender todo el 96%. Ahora veremos ese 96% que es y cómo lo vamos a estudiar, cómo lo vamos a entender. Y porque, sobre todo, pensamos que hay un 96% de cosas allá que no sabemos, pero que tienen que estar. Y no solo eso, ¿no? No solo que tenemos ese 96% que no conocemos, incluso queremos, hemos querido bautizar ese 96% en dos entidades. Una que se llama materia oscura y la otra que se llama energía oscura. Oscura, ¿por qué? Porque no las vemos, ¿ok? No podemos verla directamente. Y ya, entonces, bueno, aquí la cuestión es ¿por qué? Y no tenemos idea, por decirlo de alguna manera, de esto en 96%. Y, bueno, y la cosa fundamental es esta, es un desafío enorme que tenemos en cosmología ahora que desde el 4% queremos conocer el 100%. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué es este 4%? El 4% es la materia normal, ¿ok? La materia de las cuales estamos compuestos, ¿no? Todos nosotros, o sea, los átomos y todo cuanto que vemos en la Tierra, dentro del universo, los planetas y las galaxias. Esta materia, la materia normal, tiene un nombre, en cosmología la llamamos baryónica. ¿Y por qué podemos ver esta? Porque es la única tipología de materia que interactúa o que, bueno, que interactúa con la luz, o sea, o que emite luz. Los átomos, nosotros, ¿no? Emiten una luz, por lo tanto, podemos verlas o reflejan, por decirlo de alguna manera, luz. En la práctica, lo que ocurre es que cuando enviamos una luz a un átomo, este átomo se excita, ¿ok? Y, claro, y luego al desexcitarse, porque en la física tenemos un principio que es cualquier sistema quiere estar en el nivel más bajo de energía, o sea, podemos perturbar algo, pero este átomo luego en algún momento quiere volver a su estado más básico, ¿no? Entonces, bueno, emite algo, que este algo es la luz. Y esta luz dependerá muchísimo del átomo que estemos considerando, porque un átomo de hidrógeno emite una cierta luz, o el átomo de oxígeno emite otra luz, ¿ok? Entonces, claro, midiendo esta luz podemos decir quién está allá, cuál es la tipología de materia que está allá. Ahí vamos a cuantificar y decimos ya, ok, observamos eso, tenemos tanta luz, por lo tanto, tenemos estos átomos, por lo tanto, es esta cantidad de materia que está por allá. Y por eso ya empezamos a ver que el problema es que hay muy poca, muy poca para satisfacer la dinámica de nuestro universo. Estas son imágenes del James Webb Telescope, son las últimas imágenes más detalladas de esta materia baryónica, la materia clásica, ¿ok? Y que tenemos en nuestro universo, como pueden ver, tenemos galaxias, tenemos estrellas, tenemos lo que son las nubes, literalmente, o sea, gas que está entre las galaxias. Las galaxias no son entes limpios, por decirlo de alguna manera, son muy sucios un poco, ¿no? Entonces, entre las estrellas, ¿no? Hay mucho polvo entre estrellas. Y son las imágenes más, más bonitas, por decirlo de alguna manera, que tenemos ahora en cosmología, ¿ok? Y el problema, que lo veremos a lo largo de la charla, es cuando sacamos imágenes, cómo identificar objetos. Por ejemplo, qué sé yo, este puntito aquí, que vemos, ¿qué es una estrella o una galaxia? Lo sabemos. Puede ser una galaxia, simplemente muy lejana. ¿Por la luz no? O sea, por el brillo. Esta puede ser seguramente una estrella, ¿ok? Es fácil. Pero esta, bueno, hay que ver. Y se analiza en el espectro, ¿ok? O sea, se analiza, como les decía, la luz que emiten esos objetos. Una estrella tendrá una emisión de luz, digamos, bonita, simple, por decirlo de alguna manera. Una galaxia tendrá un espectro, una emisión de luz, bastante complicada, compleja. Y no solo eso. Esta cosa acá, ¿qué es? Una galaxia, sí, seguramente, porque ya es un cuerpo grande. Pero, ¿por qué tiene esta forma? ¿Ok? Y esto es, ¿es verdaderamente así esta galaxia? ¿O está ocurriendo algo a esta galaxia? Y vamos a ver que tenemos, que a la base de todo, efectivamente, es la posición y las formas de esas galaxias que nos dirán que hay entremedio. Y por eso, hemos dicho ya, ¿por qué vemos una imagen de una galaxia? Y la vemos de esta manera, entremedio hay un montón de cosas que no estamos viendo, por lo tanto, oscura, que hacen que mi forma de la galaxia tenga una forma rara. Muy bien, y esta es The Mosfet Tackler, ¿no? Imagen de James Webb que tenemos ahora, ¿no? Les aconsejo de ir a la página esta oficial del telescopio. Es un satélite que está allá en el espacio, tiene seis metros de diámetro, es un monstruo, por eso consigue observar muy bien, ¿no? Ahora, obviamente, esto no es lo que ve el telescopio de verdad. Lo que ve el telescopio de verdad son píxeles blancos y negros, y luego de allá se hace una reducción de la imagen. Y es, se piensa, el objeto más antiguo nunca observado hasta la fecha. Muy bien, y cuando observamos galaxias, y tenemos ahora puntitos en las posiciones de las galaxias, lo que hacemos es también simulaciones. Esto es, ¿no? Lástima que no haya caído la luz aquí. Estas son las galaxias que hemos observado, que sabemos dónde están, y ahora las hemos puesto en un computer para que nos diera la distribución de todas esas galaxias. Y esas son verdaderas, o sea, las imágenes obviamente no, pero las posiciones sí. Y la cosa interesante, que a lo mejor pido que apague la luz, por lo menos esta, que tenemos, ¿no? Tenemos, como pueden ver, ¿no?, patrones. O sea, las galaxias no se distribuyen en el espacio de manera random, ¿ok? Lo que hacen, ¿no?, empiezan a formar, perfecto, gracias, empiezan a formar zonas, ¿ves? Se juntan, forman patrones en las distribuciones. Y exactamente eso al cual estamos interesados, o sea, medir esos patrones, porque esos patrones nos dicen, ¿no?, qué hay allá. Y esta es la, ¿cómo se llama? En términos inglés se llama survey, o sea, el catálogo de la exposición de las galaxias, del satélite, bueno, el telescopio Dark Energy Survey, el último más acurado. Muy bien, entonces, ¿por qué asumimos que hay otro 96%? Bueno, primero las observaciones nos están diciendo eso, ¿eh? Ahora veremos cuáles. Y no solo eso, porque las observaciones no son nada si no tenemos un modelamiento detrás, ¿ok? Eso es fundamental. En cualquier cosa, ¿no?, cualquier cosa hagamos, tiene que tener un modelamiento detrás. Y Einstein, ¿no?, se despertó más o menos un día y dijo, ya, ¿no?, cálmense, ahora arreglemos un poco todo. Y hubo un cambio de paradigma. Quien vio la película también Oppenheimer, ¿no?, de Oppenheimer, allá cita a Einstein. Y cita que él hizo un cambio de paradigma. Bueno, entonces, ¿cuál es este paradigma que Einstein dijo? Bueno, al principio nosotros sabíamos que había un tiempo y un espacio. Entonces, decimos, un evento ocurre en este lugar a esta hora. Eso es algo clásico que conocemos, ¿verdad? Pero Einstein dijo, no, no es tan simple, nos podemos separar los dos, sino que tenemos que hablar de ahora en este lugar. Son un conjunto único. O sea, no se pueden separar los dos conceptos. ¿Por qué? Y esto que llevó al cambio de paradigma, que el espacio-tiempo, o sea, incluso el espacio este, se modifica, es dinámico, se modifica según lo que hagamos. O sea, nosotros aquí en este momento estamos perturbando o interactuando con el espacio mismo. Muy pocos, porque somos objetos livianos, no somos objetos violentos de alguna manera, pero sí, estamos interactuando. Y él, el espacio, interactúa con nosotros. O el espacio-tiempo, mejor dicho. Entonces, claro, al ser dinámico, ¿no? Ese espacio-tiempo no es una cosa plana, no es una cosa tan aburrida como ven ahora, sino que cambia de forma si ponemos encima de ese espacio-tiempo una forma de materia. Como pueden haber aquí, ¿no? Si ponemos una estrella, el espacio-tiempo interactúa con esa estrella, o mejor dicho, la estrella dice al espacio-tiempo, mira, estoy aquí. Por lo tanto, acuérdate que tú tienes que doblarte. ¿Ok? Y el espacio-tiempo, al doblarse, también dirá a la materia, ya, ok, también interactúa conmigo. O sea, es una conversación, ¿no?, entre las dos cosas, el espacio y la materia, siempre. Y esto es lo, el modelamiento de base que llevó luego a, a entender cómo evoluciona el universo y también a entender por qué o a decir que hay algo que no podemos ver. Y este algo es muchísimo. Muy bien, entonces, ¿el modelamiento qué es? Son cosas, obviamente, muy complicadas, ¿no? Aquí no quiero entrar en detalles, son ecuaciones, es como representar un espacio-tiempo curvo con fórmulas matemáticas. Son cosas, pero, bueno, sabemos cómo hacerlo o por lo menos pensamos de saber, de hacerlo bien. Y esa es la única ecuación que verán, que es la ecuación de Einstein, la cual tiene que, desde esta simple ecuación, podemos sacar toda la dinámica de todos los objetos de nuestro universo. Muy bien. Ya, el cambio de paradigma de Einstein, entonces, con su teoría de la relatividad y también con la teoría de la realidad general, bueno, llevó a la comprensión, al desarrollo de varios sistemas que conocemos ahora. El electroimán, por ejemplo, es un objeto que es, es un trozo de hierro enrollado con un cable de cobre o un cable conductor donde se hace pasar corriente eléctrica y este trozo de hierro fundamentalmente se transforma en imán. Y este fenómeno que llega del electromagnetismo, el electromagnetismo es la teoría de la luz, fundamentalmente, obviamente se cerró, se completó, con la teoría de la relatividad de Einstein. No solo esto, también, como conocen bien el sistema de navegación satelitar, esto funciona solamente gracias al hecho que Einstein desarrolló su teoría de la relatividad. Porque tiene en consideración varios efectos, como les dije, en el espaciotiempo de Einstein en el que la materia interactúa con el espacio, el espacio interactúa con la materia, también la luz interactúa con la materia, con el espacio. Entonces, la luz está afectada por cómo está desarrollado el espacio. Entonces, lo que pasa es que si tenemos en una zona una materia como la tierra, el sol, que no sé qué, la luz de alguna manera ralentiza. Podemos decirlo así. Y este retraso se considera en las informaciones satelitales, porque tenemos distancias muy grandes y campos gravitacionales muy fuertes. Entonces, la teoría de la relatividad funciona cuando consideramos distancias muy grandes, tal que, efectivamente, los efectos empiezan a ser importantes, y cuando tenemos campos gravitacionales muy fuertes. Y no solo, también en otras, el oro porque es amarillo, porque tiene este color brillante, esto se explica solamente con la relatividad de Einstein. Y obviamente, también en el sol, o sea, las fusiones termonucleares, también con la cual, como saben, propenheimer, se construyó la bomba atómica, a la base de todo, hay el concepto de energía y masa que es de Einstein, y obviamente la dinámica de nuestro universo. O sea, tiene esas aplicaciones y consecuencias, o sea, nos dio la posibilidad de entender los fenómenos de manera más apropiada, que antes no conocíamos. Y no solo, bueno, que todos los átomos que tenemos en nuestro universo, y la cosa interesante es que, bueno, conocemos un poco, más que un poco, diría yo, donde se forman los átomos. Y la, el átomo de hidrógeno, que es el más simple, el átomo de helio, que es el segundo más simple, se formaron al principio de nuestro universo. Todos los demás átomos llegan solamente de grandes explosiones de estrellas. ¿Ok? Y, y esos dos, claro, gracias a la relatividad de Einstein sabemos cómo se formaron. ¿Ok? Y cuánto hay en nuestro universo. ¿Ok? De toda la materia bariónica que les hablé, del 4%, de este 4%, el 96% se ha hecho de hidrógeno. O sea, todo es hidrógeno y se formó al principio en nuestro universo. Todos los demás, ¿no? Llegaron de explosiones de estrellas, de otros fenómenos muy violentos porque son átomos gordos. Entonces, para formar cosas gordas necesitamos mucha energía. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos en cosmología? Entonces, ¿por qué, no? Desde el 4% sabemos que el 96%. Fundamentalmente, lo que pasa es que o nos hacemos una pregunta, ya, quiero averiguar, no sé qué, algo. O hacemos observaciones, medimos algo y queremos entender este algo. Muchas veces pasan las dos cosas a la misma vez, en el sentido que quiero observar algún fenómeno, lo observo, pero en verdad descubro otra cosa. Entonces, ahora me sale otra pregunta. Ya, entonces, lo que se hace es, luego, que modelar el fenómeno que estamos estudiando o que queremos estudiar y luego lo testeamos ¿cómo? Primero con simulaciones, ¿ok? Para decir ya, tengo mi observación, pienso que ese es el modelo que va a describir mi observación o que va a contestar mi pregunta, ahora lo hago primero con simulaciones. ¿Tengo algo similar? Ya, más o menos sí, ahora comprobámoslo con datos, ¿ok? Vamos a ver si efectivamente los datos confirman este modelamiento. Y, bueno, puede ser que esté rechazado, ¿ok? Dice, no, mira, me equivoqué en algo, ¿en qué? ¿No? En las simulaciones o en el modelamiento o no estoy considerando bien los datos. Entonces, bueno, hay que volver atrás, hacer otra vez un bucle y decir, ya, hagamos eso. Volvemos a preguntarnos otra vez o vamos a ver si el modelamiento me equivoqué en algo, ¿no? Consideré un efecto. Eso es un problema grande que me imagino que, ¿no? Ustedes también conocen cómo modelar un fenómeno. O puede ser confirmado entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es tomar otros datos, otras observaciones y decir, ok, esa observación, ¿no? Me está dando, me dice que es verdadero todo cuanto. Ahora tengo que comprobar con otras porque todo está interconectado, ¿no? Cualquier fenómeno, también en la vida cotidiana, ¿no? Todo está influenciado por todo. Luego hay que averiguar cuánto, ¿ok? Si es poquito, si es mucho, ¿ok? Pero claro, todo tiene que estar en acuerdo. Muy bien, entonces hay esos pilares que son las preguntas, hemos visto, que tenemos que hacernos, el modelamiento, súper importante, los datos, que no es poca cosa porque los datos es qué datos voy a utilizar y no solo esto, ¿cómo son mis datos? Porque puede ser que mis datos estén súper sucios, cosa que es normal sobre todo cuando observamos algo y observo una estrella o lo que sea pero no miro solamente la estrella, tengo toda esta suciedad que me llega de otras cosas que me van a contaminar los datos y de alguna manera tengo que saber cómo limpiarlos bien para que me concentre solo en esta estrella. Es un gran problema esto porque también para limpiar los datos se necesita el modelamiento también. Luego estadística, necesitamos estadística para sacar informaciones y mucha también muy complicada y luego las respuestas que tenemos otra vez. Muy bien, ya entonces la materia oscura, ¿dónde llegó esa información? Como les dije, ok, muchas veces una persona observa algo porque quería contestar a una pregunta y se encuentra con otra cosa, otra realidad. El problema era, problema, la gente en algún momento quiso estar años 30, ya, pesemos las galaxias. Obviamente no podemos ir sobre una galaxia y pesarla y tenemos que inventarnos algo. Entonces, bueno, ¿qué se inventa uno? Dice, ok, en la física clásica sabemos que si tenemos un cuerpo rígido como el disco, ¿no? La velocidad con la cual gira un punto depende de la distancia del radio, ¿no? En el sentido que este puntito acá girará con una cierta velocidad, pero el punto más lejano girará con una velocidad más alta, simplemente porque tiene que recurrir más espacio en el mismo tiempo. Para las galaxias en verdad no es así, ¿por qué? Porque no es un cuerpo rígido la galaxia como el disco, sino que es una cosa un poco más flexible. Entonces, ¿qué pasa? Que la velocidad de los objetos más lejano no aumenta sino que disminuye. Eso se sabe, no era grande cosa y de hecho lo que querían hacer era medir esta curva y decir ya, desde esta curva luego me sacaré la información de cuánto pesa la galaxia. El problema cuál es, es que, es una simulación, no es observación, pero para simular las observaciones, vieron que las galaxias no giran con una cierta velocidad tipo lentita, sino que giran más rápidamente. O sea, las curvas que midieron, o sea, de cuánto esas estrellas giraban, ¿no? No seguía un comportamiento esperado, sino que un comportamiento plano, ¿no? Y para que tengamos eso necesitamos sí o sí poner más materia. No hay otra manera de solucionar el problema. Si pongo más, ¿no? Materia en esta galaxia, más de la que observo, entonces consigo justificar esta curva de rotación que se llama en términos técnicos. Y claro, entonces, bueno, también lo que se hizo era, vamos a entender, si ponemos en nuestro universo entonces más materia que no vemos, materia oscura, ¿cómo se porta? ¿Sigo teniendo la distribución de galaxias que tengo en nuestro universo? Esas son las simulaciones que se hacen. Son simulaciones que se llaman de cuerpos, son simulaciones muy enormes, en verdad, que tardan semanas girándose en supercluster, ¿no? 10 a la 10 objetos que se mueven, o sea, 10.000 millones de objetos que se mueven y no solo, también modelar cómo se forman las galaxias, aquí tenemos la explosión de objetos que se cruzan, que chocan, que explotan, ¿no? Para que efectivamente podamos reproducir lo que observamos y lo que observamos y también la simulación lo confirmaron es que efectivamente para formar esos patrones de distribución de galaxias necesitamos añadir una forma de materia oscura que interactúa solamente bajo la gravedad pero no con la luz, ¿ok? Por eso no la vemos. Es una nueva forma de materia que no conocemos, ¿ok? Pero, claro, las observaciones y las simulaciones nos dicen que tiene que estar allá. Esa es la simulación más potente por el momento y más precisa, se llama Illustris, y que, bueno, tiene que... Y además la complicación de las simulaciones ¿cuál es? Imagínate... ¿Sí? Esa separación que hacen de materia oscura y energía oscura ¿y qué razón tiene porque debería ser toda energía? De hecho, muy bien, linda pregunta, de hecho, materia es energía y energía es materia. Se hace la diferencia porque la materia tiene como trabajo lo de hacer colapsar todo más fuerte, ¿no? De manera más fuerte. la energía oscura en vez, como veremos, aleja todo. O sea, tenemos una posición... Ahora, la materia quiere... Tenemos dos fuerzas que entran en juego. Una cosa que quiere colapsar y otra cosa que quiere empujar hacia afuera. Y por eso se vio... que eran dos nombres distintos. Y... Muy bien, entonces, la cuestión ¿cuál es aquí? Cuando se hace simulaciones hay un problema, ¿no? Imagínense que ustedes quieren averiguar el movimiento de una marcha de una marcha ¿ok? Ustedes pueden ponerse encima y pueden describir el movimiento de una marcha como si fuera, ¿no? Tipo un flujo de gente, como si fuera un río. Y esto pueden describirlo, pueden simularlo. El problema, ¿cuál es? Cuando quieren averiguar y modelar y simular el movimiento de cada persona. ¿Ok? Entonces, allá hay muchas personas y cada persona se puede mover un poco por aquí, otra por allá, más adelante, más atrás. Entonces, no se puede... Hay este problema que es más un límite de computer, fundamentalmente, más que de conocimiento nuestro. Es que, si queremos averiguar lo que ocurre en lo pequeño, necesitamos concentrarnos en lo pequeño. Entonces, podemos hacer simulaciones grandes, toda esa gente que se mueve. Si quiero, en vez de averiguar solamente cómo se mueve una persona, tengo que concentrarme en esta persona. Por eso, la simulación que vieron, algunas veces se centraban en una zona solamente, porque tengo que concentrarme solamente allá. Pero bueno, ahora cuando tengamos computer cuánticos, las charlas estuvieron en la última semana, allí puede ser que podamos hacer los dos al mismo tiempo. Muy bien, entonces ya, entonces tenemos observaciones, la misma foto, y también las simulaciones que nos dicen, no, mira, efectivamente ya tenemos esta materia oscura. Obviamente, esta cosa es azul, no se observa, lo que observan es esto. Pero luego dice, las simulaciones más cómo se mueven todas las galaxias, oye, aquí es donde tiene que estar mi materia oscura, que no vemos. ¿Ok? Muy bien, entonces, claro, volviendo a la pregunta, entonces, bueno, el 75% de la otra materia se llama energía oscura porque el universo se está expandiendo y no solo, se está expandiendo de manera acelerada. Esto quiere decir que dos puntos, dos galaxias que están allá, ¿ok? se alejan entre sí y la velocidad con la cual se alejan aumenta en el tiempo. Y esto es, era incomprensible al principio porque, si lo pensamos, la gravedad tiene como único trabajo lo de acorpar todo. ¿Ok? Entonces, bueno, crece, ya, ok, pero siempre en algún momento la gravedad va a ganar. Entonces, en vez de expandir el universo, expandirse, tiene que colapsar. En vez de observar otra cosa, que ni siquiera se expande, se expande de manera acelerada. O sea, es algo que no sabíamos. O sea, eso se descubrió en el 96, en el 98, o sea, ni siquiera mucho tiempo atrás. ¿Ok? Y eso es raro, súper raro, porque además no tenemos técnicamente ningún conocimiento, digamos, un poco más fundamental de quién es esta forma de materia. Mientras la primera, la dark matter, la materia oscura, decíamos, ya, se porta como más o menos la materia clásica baryónica, ya, pero no la vemos por alguna razón, pero ya, es similar, ¿no? Ahora no, ahora tenemos una cosa y fíjense muy bien que, ¿qué comportamiento tiene esta energía oscura? Nosotros sabemos que cuando empujamos una pared, ¿no? Técnicamente hacemos una presión a la pared y esta presión es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque la pared se opone a nosotros. ¿Ok? La energía oscura, en vez, tiene presión negativa. ¿Qué es esta cosa? O sea, si yo empujo la pared y la pared quiere ser más empujada, o sea, empujo y quiere ir más afuera. No hay nada en la física que conocemos de materia que se porta de esta manera. No sabemos qué es. Estamos un poco perdidos desde el punto de vista teórico, ¿eh? O sea, porque hemos inventado teorías, además, hemos intentado también modificar la gravedad de Einstein. Hemos dicho, ya, a lo mejor Einstein sí funciona, pero, no sé qué, por algunas distancias hay que cambiarla, ¿no? Porque fundamentalmente es lo que hizo Einstein. Einstein dijo, ya, Newton funciona, pero funciona en la tierra. Cuando aumento la distancia tengo que corregir. A lo mejor si aumentamos aún más la distancia hay que corregir Einstein. Pero estamos perdidos, tengo que ser honestos, ¿ok? O sea, tenemos que modelar bien. Sí. ¿Cómo determina cuánto es el 100% de la energía y la materia para después partir de eso de 4, 21 y 75? Ya, muy bien, excelente. Sí, hay que medir cómo se expande el universo. Entonces, bueno, decir, ya, esto es mi expansión. Y, bueno, la expansión, como hemos dicho, que es la expansión del espacio-tiempo, el espacio-tiempo es dinámico, por lo tanto, interactúa con la materia que pongamos allá. Muy bien, entonces, ahora digo, para tener lo que tengo ahora, tengo que tener, bueno, sabemos que tiene que existir materia baryónica porque la vemos, la materia clásica. Hemos dicho que tiene que existir la materia oscura porque así me puedo formar las galaxias bien. Ahora está expandiendo, entonces pongo todos los términos, tengo materia baryónica, materia oscura y pongo otra cosa que es energía oscura. Luego digo, ya, cambio los números, entonces para tener la expansión que tengo ahora, ¿cuánto tienen que ser esos números? Entonces, si pongo materia baryónica, esto lo observo, por lo tanto, ya sé cuánto es, ¿no? El problema era cuánto tengo que poner esos dos números acá, de materia oscura y de energía oscura. Entonces, para que calce con la observación, al final se dijo, ya, eso tiene que valer el 30%, el 20% y ese 30%. Entonces, es un ajuste. Un ajuste a los datos, sí, exacto. Pero esto se ha determinado con la tecnología que tenemos hoy. Sí. En el fondo, entendemos que hoy día podemos ver esto del universo. Sí. Pero eventualmente el día no más vamos a ver esto y esos números van a cambiar. Probablemente, los datos que estamos recopilando el día son datos pasados. Sí. Sigue. Hay hoy día un recuento, como en el fondo una estadística, una fórmula que determine que con la tecnología que existe hoy día, viéndola día uno, día dos, día tres, día cuatro, los datos van cambiando de tal manera que yo pueda esbozar lo que pasa en el futuro. Con mi universo o con los datos? Con lo que estoy viendo del universo. Porque todo esto es totalmente formulado con la tecnología que tenemos muy bien. Es limitada. Sí. Porque ahí no estamos hablando jamás del infinito. No, 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 no. Y no se esboza si tiene la idea de que el universo es infinito. No, no se sabe cuánto es. Está limitado a lo que podemos ver hoy día. Exacto, muy bien, sí. Universo observable se llama, sí. ¿No es cierto? Sí. Pero este universo va cambiando. Sí. Todo va cambiando. Entonces, tú acabas de decir que la tendencia es a que esto se va se va no modificando, sí. Pero se va expandiendo. Se va expandiendo. El universo se expande, sí. Se va expandiendo. ¿Alguien tiene una manera que al capturar esta información de manera periodica podamos reforzar a futuro lo que va a pasar con el universo? Sí, 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 sí. Sí, es simplemente simplemente no. Es el es efectivamente midiendo esos patrones a lo largo de distintos tiempos. Una cosa que vamos a ver por ejemplo ahora que es fundamental. Más lejos observamos, más la galaxia está lejana, más atrás miramos en el tiempo porque la luz tarda un tiempo para llegar a nosotros. entonces, claro, esta luz que veo ahora salió algún tiempo atrás entonces vemos en el pasado. Entonces lo que hacemos es recopilar las informaciones en distintas épocas de nuestro universo. Entonces decimos ya, ok, el universo cuando era adolescente se portó de esta manera, cuando era un poco más grande de esta manera, entonces ahora podemos decir cómo irá en el futuro. Pero claro, la información fundamental son esos parámetros que queremos medir. Y como dijo usted, efectivamente, ahora estamos un poco los valores que estamos midiendo tienen errores grandes por la tecnología que tenemos. Pero experimento futuro, por ejemplo, Uclin, en el cual estoy trabajando yo, tiene como objetivo de medir los errores sobre los parámetros al 1%. Entonces allá es como vamos a saber, efectivamente, vamos a saber de qué muerte va a morir nuestro universo fundamentalmente. Sí. porque no hay conservación. Sí, no hay exactamente, o sea, el universo lo tiene todo, ¿ok? Entonces tiene toda su materia. Ahora, lo que puede cambiar es cómo se distribuye, ¿no? Entonces, es una cosa que puede pasar, o sea, el valor tiene que ser eso, ¿ok? Nosotros conocemos los porcentajes, el valor exacto todavía no. O sea, tenemos una idea, pero tenemos errores grandes. Entonces, para que sepamos exactamente cuánto tiene que ser el valor correcto, tenemos que esperar nuevos experimentos, sí. Pero sí, va a pesar 100 toneladas siempre, ¿ok? Muy bien, ¿sí? Para calcular la velocidad de expansión del universo, ¿lo hacen entre galaxias cercanas observables o con las galaxias más lejanas que son más altitudes? Más lejanas. Muy buena pregunta, porque más, claro, hemos visto que las galaxias forman patrones, ¿ok? O sea, se quieren estar juntitas, pero al estar juntitas están, ¿cómo se dice? ¿Cómo sale el término? Influenzadas, perfecto, ¿sí? Entre sí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que las galaxias se acercan, tienen velocidades, pero la velocidad con la cual se mueven está más debida al hecho de que están cercanas. Entonces, más cercano miramos, más medimos velocidades que se llaman peculiares, no en términos técnicos. Entonces, para que podamos medir la expansión necesitamos ir más atrás, porque allá desacoplamos la velocidad de veculiares, o sea, la velocidad de vida de la gravitación. Pero si miren la velocidad de galaxias más cercanas, ¿se podría estar midiendo la velocidad de expansión del universo temprano? Exacto. ¿Qué no significa que sea la misma velocidad actual? No, exacto. Entonces, lo que se hace exactamente es esto, es medir las distintas épocas para hacer la proyección. ¿Y actualmente entonces se está expandiendo de manera más acelerada del universo temprano? Sí, ese problema, porque está acelerando, entonces antes era más lento y ahora se hace más rápido. y como lo hacemos, como lo observamos, esa diferencia, hemos visto que la galaxia tiene una emisión, emite luz, ¿ok? Esa es su luz que no sé qué. Pero cuando observamos un objeto que se mueve, ¿no? Su espectro de emisión, su luz que emite, está desplazada un poco y lo que calculamos, ¿esto por qué? porque ahora vemos en la simulación, ¿no? La luz se mueve en ese espacio, tiempo lo vemos, y claro, hace más, si la fuente se aleja, la luz tiene que viajar más espacio, o sea, se cansa más. Y lo que se mide exactamente que es la diferencia entre la posición de una particular línea de emisión y dónde está, ¿no? Eso es lo que se mide y esto es lo que sabemos que los átomos tienen que emitir en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, midiendo esa diferencia nos da la información de cuánto lejana es esta fuente, ¿ok? Entonces, lo que se ve, lo vemos aquí, eso se llama redshift en términos técnicos, y eso es lo que decía antes en palabras, una fuente se mueve, la luz, ¿no? También se mueve, ¿no? O sea, quiere llegar a nosotros, pero claro, si la fuente se aleja, esta luz también, Se cansa más, y al cansarse más, se hace más roja. Y, claro, y todo, porque la expansión no es una velocidad, o sea, la expansión del espacio-tiempo, porque es dinámico, entonces, todos los objetos que vemos allá, ¿no? Experimentan la misma, digamos, es la misma característica, o sea, el hecho que se alejan, el objeto es más lejano, ¿no? Obviamente, la luz que recibimos es más roja, o sea, más cansada, porque tuvo que llegar hasta nosotros, ¿no? Y tuvo que viajar por mucho más tiempo, entonces, midiendo, efectivamente, ¿no? ¿Qué? La luz que, imagínense, la galaxia que tiene, tiene hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos el hidrógeno tiene una línea de emisión particular, que la medimos en laboratorio, observamos este hidrógeno que está más alejado, entonces, más alejado está la galaxia, más la distancia, ¿no? Entre el espectro y el observado, entonces, más será la velocidad con la cual se está alejando. Y, claro, entonces, como tenemos que los efectos, esto es un computer artwork, no es una verdadera, tenemos dos cantidades que están allá influenciando, una, la materia oscura, que quiere formar el conjunto, los cúmulos de galaxias, ¿no? Esos hilamentos que vemos aquí y luego tenemos una energía oscura que lo que hace es simplemente alejar más cosas, ¿ok? O sea, esos dos efectos que se oponen entre sí y normalmente los catálogos de verdad que tenemos son estos, ¿no? Los azules son los catálogos de posición de nuestras galaxias, ¿no? Esto es uno en particular, esta es otra, esta es más bonita que esta y aquí siempre tiene que estar acompañada con las simulaciones porque tenemos que averiguar que lo que observamos efectivamente refleja un poco lo que es nuestro entendimiento más que nada y lo que queremos saber es esos patrones porque los patrones nos dicen, ¿no? Aquí lo pueden ver, los patrones nos dicen cuánta materia tenemos que poner aquí y cuánta energía oscura tenemos que poner por allá. Muy bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿no? Esto se llama de la araña cósmica, lo que hacemos es estadística como les comenté, ¿ok? Entonces, qué sé yo, es una distribución de galaxia y normalmente lo que tenemos que hacer es individuar o averiguar dónde están esos patrones y tomamos un punto por ahí, trazamos un círculo o una esfera y contamos cuánta galaxia hay en ese círculo, ¿ok? Y lo ponemos en una database, aumentamos el círculo y contamos cuánta galaxia hay, aumentamos a una y así, ¿no? Y podemos aumentar, disminuir, que no sé qué. Y luego tenemos que hacer también por todos los puntos que tengamos en nuestro catálogo, ¿no? La misma cosa, ponemos los valores que tenemos allá y así todos los puntos, ¿ok? Esta es la estadística que tenemos que considerar todos los puntos que tengamos en nuestro catálogo y una vez que tenemos esto, dibujamos la función que nos dice cuánta materia tiene que haber en nuestro universo y lo que se quiere medir en particular es este pic aquí que se llama oscilación acústica baryónica, términos técnicos, que dice que eso fundamentalmente ¿qué es? Es una densidad de materia, ¿no? Es cuánta materia hay en un cierto volumen entonces sabemos que a medida que aumentamos el volumen la densidad disminuye ¿ok? Y en vez aquí tenemos un pic particular y este pic es un patrón muy particular quiere decir que a esta distancia tenemos más galaxias de lo que pensábamos esto es una medición muy precisa de cuánto se acelera nuestro universo ¿ok? Es una característica y se quiere medir a distintas distancias Otra cosa que hacemos que es un efecto que se llama de lente débil o sea si tenemos una galaxia y se acuerda la primera imagen que les pregunté ¿esta forma de galaxia así? ¿es así de verdad o está ocurriendo algo? Y ocurre algo entre medio porque imaginemos aquí tenemos nuestra galaxia que estamos observando aquí nuestro telescopio este es el LSST bueno si no hay nada entre medio la luz viaja recta no ocurre nada muy bien pongamos algo entre medio ¿qué pasa? que la luz sal sal de la área de la galaxia ¿no? se acerca aquí hemos dicho que la luz también está afectada por la gravedad dobla su camino y llega a nosotros pero nosotros vemos solamente línea recta entonces vemos la galaxia por allá la misma cosa si un rayo de luz sale por otro lugar dobla su camino nosotros vemos en línea recta y vemos la galaxia por allá esto se llama efecto de lente como la lente de verdad que tenemos ¿no? las gafas o sea no hace cambiar la posición de las imágenes y la forma sobre todo es una simulación por ejemplo ¿no? para averiguar yo tengo una galaxia que está ahí lejana hay algo entre medio ponemos una cierta cantidad de materia entonces los rayos de luces cambian ¿no? se deforman también la historia nosotros podemos ver solamente en línea recta y por lo tanto venemos las imágenes de esta galaxia que técnicamente está aquí en el centro ¿no? la vemos en dos puntitos por aquí y por allá y cuánto estén separados nos dice qué hay entre esta galaxia y nosotros por eso sabemos tenemos una idea de cuánta materia tiene que estar allá y no solo fíjense aquí que tenemos es es se llama no se llama pero bueno es parte del anillo de Einstein o sea esta es una imagen de la misma galaxia pero muy deformada ¿ok? eso no es una galaxia de verdad sino que es la deformación de esta galaxia debido al efecto del ente ¿y qué se hace? pues nada se quiere estudiar cómo ¿no? esas galaxias están deformadas ¿el problema cuál es? que nosotros no sabemos cómo está la galaxia ¿verdad? porque imagínense tengo una galaxia que está que es circular bonita ¿ok? bueno yo la veo pero elíptica porque hay el efecto del ente ¿verdad? la veo más más aplastada pero puede ser que la galaxia sea ¿no? si circular bonita simplemente pero está doblada ¿no? entonces la veo elíptica simplemente porque no está ¿no? de la dirección ortogonal a la dirección de observación entonces ¿cómo puedo saber si la galaxia que observo es elíptica por efecto gravitacional es elíptica porque está elíptica es elíptica porque está doblada no lo sabemos no hay manera de saberlo tenemos que ir allá y lo que se hace es estadística ¿ok? lo que se hace es comparación ¿no? de estas formas elípticas con todas las galaxias que están por allá entonces bueno se quiere estudiar cuál es la dependencia por ejemplo de esta galaxia aquí con esta acá ¿no? con esta o con esta o con esta o con esta y con todas en verdad ¿eh? no es solamente con un par entonces ahí hay muchas estadísticas que tenemos que poner y lo que se hace bueno también como dije antes hacer catálogos ¿no? y dibujar las curvas teóricas que queremos ¿no? observar muy bien entonces la pregunta es ok como les comenté tenemos el modelo cosmológico estándar y y ya entonces bueno en cosmología queremos entender por qué empezó como empezó por qué no su primera luz es así por qué no hay una edad oscura no hablé de esta pero bueno no hablé de la parte inicial hablé solamente de la parte final del universo que además sobre la cual yo me centro por qué y cómo se formaron aquí las primeras estrellas por qué es así ahora ¿no? esas son las preguntas que queremos hacer y hay que averiguar cómo se hace y como les comenté esos son los gráficos que a nosotros los cosmólogos nos gustan mucho que es decir cuánto es cuánto pesa la materia eso quiere decir que es un 27% ¿se acuerdan? es un 0,3 está normalizado pero los errores todavía son muy grandes ¿ok? y no solo eso tenemos también problemas con con otros datos algunas veces ¿no? porque algunos algunas observaciones nos dicen un valor otras otras porque las observaciones dependen algunas dependen de de parámetros de una cierta manera y otros de otra manera entonces hay alguna tensión entre los datos pero no entramos en eso pero esto queremos hacer y pero la vida también no es tan fácil ¿no? porque como les comentaba lo que se observa es eso son imágenes pixeladas y queremos eso y ya hay que hacer toda una deconvolución de las imágenes ¿ok? que es algo hay varios métodos para hacer eso últimamente ¿no? en Ira Network la está llevando ¿verdad? porque son redes neuronales que es un tipo de tipología de aprendizaje de máquina que claro le damos información entrenamos la red y esto luego nos hace más bonita las imágenes fundamentalmente y además un problema ¿cuál es? que antes en cosmología y en astronomía se hacía el reconocimiento de las imágenes por ojo ¿ok? había cuando yo empecé esta carrera había el ¿cómo se llamaba? el astronomy zoo ¿no? el zoológico astronómico o sea se llamaba la gente los telescopios ponían las imágenes allá y decía ya por favor que empiece todo todo el mundo podía participar y de allá ok por favor que se pongan a decirme ¿no? esta galaxia que es circular elíptica lenticular que no sé qué y se iba haciendo la cosa pero claro el catálogo eran pequeños ahora veremos que queremos analizar como 15.000 millones de galaxias o sea ni siquiera si damos una galaxia a cada persona en el mundo podemos hacerla mínimo dos para la persona entonces hay que recurrir a otras cosas que es fundamentalmente técnicas de aprendizaje de máquina y no solo como les había comentado ¿no? medimos los espectros de emisión y queremos de aquí ir a eso ¿sí? se mide de otra forma porque esto es exacto y te da una información más global de la galaxia para medir tiene que ir un poco más más adentro pero digamos yo me imagino las galaxias tienen periodos de estilo muchísimo mayor a lo que nosotros tenemos acá ¿cuánto tiempo se necesita para saber a qué velocidad se está girando en la galaxia? ah no él considera que la velocidad más o menos depende por la galaxia pero más o menos de cada de una estrella que se muere la galaxia son como 500 kilómetros al segundo o sea es un número grande así que se puede medir la diferencia entre los aspectos de emisión ¿no? es suficientemente grande para poderlo medir sí son estos 500 kilómetros al segundo y muy bien entonces claro en este trabajo que hice considero un catálogo pequeñito porque lo que tenemos ahora son solamente 600.000 galaxias y el problema aquí en verdad pero no puede entrar porque ya me estoy doblando mucho es cómo calcular los errores de esos puntos ¿no? o sea para esa estadística hay complicaciones porque hay varios métodos se hacen con simulaciones o con un método que se llama jackknife el jackknife es es el cuchillo ese que se dobla ¿no? el jackknife es una metodología que uno tiene el catálogo de todas las galaxias o lo que sea y se toma un trozo de este catálogo se quita y se hace la estadística de todos los demás se vuelve a poner este trozo se quita otro y se hace la estadística de todo entonces es una metodología que se usa mucho para hacer calcular los errores sobre las medidas ¿ok? muy bien entonces como les comentaba no mi orgullo porque bueno trabajé mucho en eso es el experimento Euclid ¿ok? es un experimento que ya se lanzó ¿ok? el primer de julio desde que Canaveral toda una historia enorme sobre tragedia dramas no sé qué porque técnicamente antes se tenía que haber lanzado con el cohete Soyosu ruso luego entró la guerra no se pudo la ESA dijo no entonces bueno ¿a quién? preguntemos a los Musk y los Musk dijo ya ok con nosotros entonces se lanzó al final con SpaceX desde Cape Canaveral que es el sitio donde se lanzan los cohetes es técnicamente de la ESA es M-class Telescope quiere decir M-medium técnicamente tenía que haber costado como 500 millones de euros al final se triplicó pero bueno y como les comentaba se van a observar 1.5 mil millones de objetos solamente para cosmología en total se van a más de 10 millones mil millones de objetos ¿ok? porque obviamente hemos dicho que ahí tenemos galaxias, estrellas que no sé qué entonces bueno hay grupos que se concentran en estrellas y en galaxias dime ¿el objeto se llama lo mismo a nivel de datos como en el arte no buena pregunta sí porque hay dependiendo del objeto que tú quieras medir ¿no? por ejemplo una supernova una supernova tú quieres medirlo también en distintas frecuencias en distintos tiempos ¿no? porque la supernova es una gran explosión de estrella ¿no? y a nosotros nos interesa cómo es esta explosión del tiempo ¿ok? entonces ahí necesitamos ¿cómo se dice? mediciones en el tiempo mientras una galaxia está la imagen ¿sabes? entonces cambia pero no de mucho en verdad ¿eh? porque al final siempre esos espectros son solo que en algún caso son espectros en distintos tiempos entonces como 5, 6, 7, 10 y otras veces solamente 1, 2 muy bien aquí un montón de cosas pasó es el experimento tengo que ir muy en detalle el satélite ¿no? muy bonito y tiene dos mediciones en el visible y en el espectroscópico el visible es más o menos imagen de verdad tipo fotografías el espectroscópico quiere decir que mido el espectro de emisión de una galaxia ¿no? y aquí es el lanzamiento que no tenemos volumen pero porque la cosa linda de ese lanzamiento es la vibración que te llega del aire del cohete que eso ha sido muy emocionante para mí yo cuando he ido pensé ya si quiero ir para ver no porque nunca vi un lanzamiento de un cohete pero nunca imaginé que iba a probar una sensación tan fuerte al ver este cohete lanzarse ¿por qué? es una cosa es un experimento en el cual trabajé 12 años ¿ok? o sea no es una cosa ¿no? entonces como si fuera que se yo un hijo para mí y además sentir esta vibración que te llega del aire que se mueve me hizo emocionar porque también estábamos con otra gente allá y todos compartíamos la misma emoción ha sido de verdad un poco intensa para mí pero ha sido maravilloso entonces quiero quiero mostrar esto es el video que hice allá que el canal era un calor absurdo pero bueno y ya entonces bien ¿y este cohete es más chico que el Saturno? sí 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 el Saturno era un monstruo no es súper chiquito en comparación sí ya entonces como les comentaba Euclid lo que quiere hacer es medir la elipticidad de las galaxias y las posiciones para hacer estadística como siempre hay que poner simulación entre medio para averiguar lo que vamos a observar es de verdad lo que queremos observar eso son las simulaciones de todas las galaxias de cómo además las ve la verá Euclid con los dos observar las dos instrumentaciones para que tengamos algo ¿no? para comparar bueno aquí me he hecho un poco de flores porque nunca está mal ¿no? como dije de la ESA entonces prácticamente europeo luego se juntó Estados Unidos y Canadá como contribuciones pusieron plata fundamentalmente también Japón puso plata y bueno ahora acá está Chile ¿no? gracias a mi presencia entonces bueno ya y la cosa es un experimento en verdad funciona exactamente como una empresa o sea no es una cosa tipo ¿no? somos filósofos pensantes ¿no? no, no todo tiene que estar estructurado y todo tiene que funcionar según la agencia espacial europea ustedes saben mejor que yo que cuando se pide dinero ¿no? o sea uno tiene que entregar los resultados y si es hoy es hoy no es mañana punto entonces hay todo una estructura detrás ¿no? con el project manager ¿no? que es lo que dice ya damos el dinero a este consorcio para que haga los experimentos pero tiene que entregarnos los resultados y todo cuanto y los distintos grupos abajo que es lo que hacen ¿no? un poco la pega como dice aquí ¿no? que hace la cosmología y que hacen ciencia y claro aquí por ejemplo para que tengan una idea hay los dos observables ¿no? midiendo la eletricidad de las galaxias y los puntos donde están como siempre la simulación a la teoría que es el modelamiento que tenemos que considerar hay como dije combinar otros datos para que sean mejor los resultados y todo hay donde también colaboro la IST que es Inter-Science Task Force que es un ente que tiene que comunicar con todos para que los distintos grupos se hablen eso muchas veces no pasa ¿no? que un grupo que funciona por su bola y luego ¿qué hace? no se sabe ¿no? entonces tiene que haber alguien entre medio que ¿no? intercambia la información y todo cuanto está el SPV que es Science Performance Verification Package que es el encargado a averiguar que la ciencia que se hace es correcta y lo que hablará luego con la ESA y que dará los resultados finales bueno mi contribución son en estos tres grupos fundamentalmente más el Tiger Team del SPV muy bien entonces ¿cuánto tiempo tengo? porque creo que ya me pasé ¿no? a menos que no quieran que siga ¿sí? ¿les gusta? ya entonces bueno ya la cuestión es quiero pedir dinero a la ESA ya entonces bueno tengo que ir con un resultado digo mira ESA si yo construyo el telescopio bla 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 así 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 no sé qué no sé cuánto te voy a medir los resultados los parámetros con esta precisión ¿cómo calcular esta precisión? nosotros bueno utilizamos varios métodos unos que es de los más conocidos y más confiable se llama la matriz de Fisher es un método estadístico que ahora lo explicaré un poco más fácil que nos da la información de cuál es el error con el cual mediremos los parámetros con las características del telescopio que estamos construyendo ¿ok? y claro la cuestión pero no es tan fácil el modelo es si o sea la parte estadística es si simple per se lo complicado es el modelamiento ahí ¿ok? y de hecho ¿qué pasó? ¿no? la ST forecast salió se creó porque habíamos notado que en la literatura había resultados o sea había artículos no trabajos que decían ya vamos a medir los parámetros con esta precisión con ese experimento pero los resultados eran muy muy distintos entre sí y no puede ser obviamente ¿no? y bueno la matriz de Fisher que es es mide la cantidad de información de un observable o sea que depende de un parámetro que no conocemos o sea ustedes quieren observar algo lo que sea en verdad se puede aplicar en cualquier cosa tipo que se yo en la venta de algo ¿ok? entonces la venta de algo dependerá de algún parámetro no sé qué si va de moda un grupo musical o sea hay un paro o si ¿no? entonces claro dependerá de un parámetro no sé cuánto pero quiero cuantificarlo ¿ok? o sea cuánto influye este parámetro sobre el observable que estoy considerando y y y bueno el problema ¿cuál es? claro tenemos una observación que no funciona si funciona pero tenemos una observación ¿no? que dependerá de muchos parámetros que no conocemos y claro queremos averiguar cuál es la importancia de cada uno el problema principal como les dije es modelar este ¿ok? allá necesitamos un estudio y de hecho es lo que hemos visto cuando hemos hecho la comparación de los resultados ¿no? ¿por qué? porque fíjense acá estos eran los resultados de tres personas era bueno Santiago Elizabeth y yo todas esas figuras técnicamente deberían de solaparse ¿no? y no se solapan para nada todos esos elipses que ven esos círculos deberían de ser todos iguales y no lo son había diferencia mayor del 100% ¿ok? entre esos resultados ya entonces nos hemos juntado y hemos hecho modelación y comparación y hemos visto que bueno hay había problemas en la receta se llaman en la modelación o sea una persona considera una receta otra otra receta que pensaban que pensábamos que era equivalente y no lo eran para nada ¿ok? y no solo había problemas entre pongamos una solución analítica o una solución numérica había diferencia entre sí ¿por qué? porque como se calculó por ejemplo la precisión de la parte numérica y no solo eso también ¿no? de cómo la precisión ¿no? de lo que calculamos en numérico es importante porque hasta aquí teníamos diferencia del 15% o sea era mucho en verdad ¿eh? hasta que trabajando 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 bueno hemos llegado a una precisión que es del 2% entre los distintos códigos o sea los distintos códigos aquí son 6 ¿no? los 6 están de acuerdo a lo peor a un 2% o sea entonces sabemos la receta sabemos cómo tratar los numéricos y tenemos resultados confiables exacto o sea es decir lo que estoy haciendo sí ya estoy seguro que es así ¿ok? no me estoy equivocando porque es es muy raro que los 6 códigos se equivocan de la misma manera ¿ok? y entonces ya y eso es un trabajo que hay que hacer y nos costó 3 años para hacer esta cosa no es no ha sido muy 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 fácil y claro los resultados que queremos presentar a la ESA que hemos ido a presentar a la ESA son esto que nos dice la precisión de todos los parámetros cosmológicos que queremos medir y aquí es obviamente tiene que multiplicar por 100 para tener el porcentaje entonces eso es 1% esto es 10% sobre los parámetros cosmológicos y muchos de estos están debajo del 1% como les comentaba o sea con Euclid vamos a medir parámetros cosmológicos mejor del 1% muy bien y también hay este like que ahora estamos escribiendo el código que analizará de verdad los datos ¿ok? también lo hemos hecho en todo Python y por cada punto tardará 1.2 segundos o sea hemos conseguido llegar a un tiempo de cálculo muy muy bajo muy bien y ¿cómo hacemos estadística? o sea medir los datos los parámetros con estadística y lo que se usa en cosmología es la estadística baesiana ¿quién de ustedes conoce lo que es la estadística baesiana? muy básicamente ¿qué es? la estadística clásica que conocemos la frecuentista se dice ¿no? es la estadística que tenemos que conocer lo nuestro universo de casos ¿no? por ejemplo yo tengo 10 pelotas ¿no? y son 5 rojas 5 azules y puedo decir ¿cuál es la probabilidad de sacar una pelota azul? ¿no? es 5 partido por 10 medio pero yo sé cuántas pelotas hay en el universo como en mucho ejemplo de toda la vida no sabemos cuántas pelotas hay por allá ¿ok? entonces queremos saber cuántas pelotas hay haciendo mediciones sacando una pelota por vez saco la primera pelota A es azul puedo decir todas las pelotas son azules saco otra roja A a lo mejor son 50-50% saco otra a lo mejor otra azul A hay más azules que rojas y voy construyendo la estadística voy construyendo todo mi universo de la base y esto es súper interesante porque no no nos obliga a conocer la media fundamentalmente la media es esta es conocer nuestro universo de base entonces nosotros trabajamos con cosas que es desconocidas y la estadística baesiana es esto tratar la incertidumbre estadísticamente o sea trato mi ignorancia para sacar informaciones esto está haciendo y es la que se usa en todos los días no crean ustedes mismos en la cabeza utilizan estadística baesiana más frecuentista como por ejemplo quiero cruzar la calle ok yo cruzo la calle con el rojo perdón no con el verde pero si no hay si imagina el semáforo está roto ¿qué hago? o me quedo ya o empiezo a pensar ok empiezo a pensar que ya está llegando el auto pero yo sé que aquí la velocidad máxima es 50 kilómetros entonces si el auto está allá entonces me da tiempo como para cruzar para que no me tropelle pero tengo que considerar que a lo mejor este camión va más rápido que se yo entonces yo veo que va rápido entonces bueno o me doy prisa o no cruzo espero que pase esta es toda la información previa que ustedes tienen ya en la cabeza en algún momento alguien les dijo mira que si va más rápido el auto te alcanza más antes o lo averiguaron por su experiencia esta es la estadística baesiana ponen información previa y la optimizan fundamentalmente es eso y usamos esto en cosmología porque no conocemos lo que hay detrás y claro y la cosa es se usa la estadística baesiana en muchos ámbitos en el e-commerce se usa porque ustedes no saben quién está comprando las cosas y cuántas personas están comprando allá ok y lo que quieren comprar sobre todo en los seguros en la finanza eso se usa la estadística baesiana no es algo solamente que en física se utiliza está entrando de manera muy prepotente en verdad en el mundo privado y menos mal diría yo de hecho un amigo mío ganó un corfo entre él trabaja por no creo nunca el nombre de la compañía de los autos no es una sociedad que vende autos Derco Derco sí Derco hizo un contrato con la universidad con la Llego Portales era y era utilizar estadística baesiana para mejorar la venta según la persona que por ejemplo que se yo el fundamentalmente cuánto dinero esta persona le traerá en el futuro ok entonces esto es lo que están utilizando no hicieron un contrato además es muy bueno porque me comentaba este amigo mío que el Estado devuelve como el 30% de impuestos si tú por ejemplo haces un proyecto con una universidad y atraer conocimiento nuevo y ahí es solamente la estadística baesiana que se utiliza no es en verdad lo encontré súper súper interesante muy bien y no solo bueno con la estadística baesiana pueden encontrar que es excelente para encontrar outliers o sea datos que no deberían de estar allá pero por alguna razón están allá cuando los datos son muy dispersos tiene datos uno por aquí uno por acá uno por allá así que baesiana dice ya te soluciono todo yo no te preocupes y cuando la información previa también es poca porque van construyendo aquí bueno puse algunos trabajos que yo hice para averiguar tenemos un set de catálogos y quería averiguar si esos datos ese catálogo era robusto entre sí o había algún outlier no eran todos buenos al final así que que bien muy bien y la otra cosa que hacemos para inferir los parámetros cosmológicos es dato con modelos lo ponemos en una caja mágica esta caja mágica tiene un nombre se llama Monte Carlo Markov chain que calculará todo y dirá si está confirmado o no confirmado y luego claro si está confirmado se pone en otra caja mágica que calcula el valor de los parámetros con otros datos como le comentaba antes el problema cuál es es que si tenemos modelos distintos modelos que estamos testeando a lo mejor los datos por alguna razón dicen que los tres modelos pueden estar más o menos confirmados entonces bueno qué hago yo tiene que existir solamente un modelo el verdadero ahí se usa bias que bias le dice mira ok tú me dijiste que esos son los posibles modelos confirmados yo te soluciono y te digo cuál es el más favorecido ok ya entonces pero claro como les comentaba los neuronales no lo está llevando mucho últimamente es mucho más rápida es un aprendizaje de máquina funciona fundamentalmente como las neuronas del cerebro o sea le damos un valor de entrada o sea que son nuestros inputs nuestros datos lo ponemos al interior también de una caja mágica que en verdad son neuronas que tienen alguna información ok que han sido entrenadas y luego tenemos el resultado de salida y es la donde se usa mayormente es que Siri por ejemplo utiliza eso Google Reductor utiliza eso reconocer imágenes utiliza redes neuronales en la agricultura para averiguar por ejemplo que se yo si tenemos una zona de campo donde hay una plaga entonces comparamos con la que está al lado si está bien o está mal o está peor entonces es el reconocimiento de imagen o mandamos a alguien para que mire pero claro si el campo es muy grande con imágenes satelitares vemos y hacemos crosscheck también por el clima también por la financia o sea son principalmente de la estrada para reconocer cosas para funcionar como el cerebro humano y sobre todo para cuando tenemos un montón de datos bueno entonces concluyendo el bueno el bruto y cativo ¿conoces la película? ¿cuál tenemos? el bueno es que estamos poniendo las bases para la cosmología moderna futuros experimentos ayudarán un montón ya lo vieron con Euclid el feo que es que todavía no conocemos el 96% del universo o sea vamos a medir los parámetros con altísima precisión pero el problema ¿cuál es? estamos perdidos a nivel teórico ¿ok? pero el feo subjetivo muchos lo toman como si fuera un desafío ¿verdad? y hay que tomarlo de esta manera lo malo ¿cuál es? entre comillas bueno tampoco entre comillas pero tendremos enormes enormes cantidad de datos y cómo manejarlos ¿ok? estamos trabajando en eso para que las cosas sean lo más rápido posible pero claro tenemos limitación de computer fundamentalmente y también hay que empezar a encontrar nuevas herramientas y cómo manejarla ¿qué le haces? la verdad ¿qué le haces? ¿qué le haces? la verdad ¿qué le haces? Gracias por ver el video.